como el low hello my people un vídeo totalmente diferente a todos voy a mostrar lo que voy a comer un antojito para los que no saben o para los que nunca lo han comido este sushi es una delicia acompañamos con un pollito arroz la salsita sus vegetales una coquita y a disfrutar una chulada una chulada de comida nada para uno es delicioso así que gracias por quedarse pero comenten como comer sushi y por si me pregunta si me lo voy a acabar absolutamente ¿sí? ¿te la salsita? la, ¿no? ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!